Tras 90 días de ofrecer un servicio gratuito como apoyo a la población tras el azote de Otis, el servicio de transporte Acabús restablecerá sus precios a partir de este 1 de febrero. Para facilitar el acceso al servicio, Acabús invita a los usuarios a adquirir o recargar sus tarjetas en los kioscos de venta y recarga, ubicados en las estaciones. Las tarjetas nuevas tendrán un costo de $32, pero las tarjetas previamente adquiridas seguirán siendo válidas. La operación del sistema de transporte será desde las 6 hasta las 11 horas. Las noticias.